Marcos, Marcos, que empiece el programa. Ay, es que estaba en la gloria. Bueno, yo me llamo Marcos. Y yo Ángela. Y os vamos a explicar chuches para el alma. ¿Por qué me cortas? Porque vas muy lento. Vale, pero es que hemos venido a hablar en positivo. Ah, vale, es verdad. Pues bienvenidos a nuestro primer programa de chuches para el alma. Un experimento social realizado por los alumnos del sexto de primaria que consiste en... Observar en una semana a una persona aleatoria y cuando se cumpla ese plazo tienes que decir cosas positivas y buenas sobre esa persona. Pero como es tan difícil decirle las palabras mismas a la persona, pues hemos decidido grabarlo en cámara y a ver cómo reaccionaba. ¿Empezamos la cuenta atrás? Vale, venga. Tres, uno... Espera. ¿Qué pasa? ¿Cuenta hacia delante o no? Hacia atrás. Claro, vale. Venga, ahora sí. Una, dos, tres... Tres, dos, uno... No habíamos quedado por ahí. Ah, jo, yo tengo la cabeza... Bueno, venga. Una, dos, sí. Tres, dos, uno... Esta semana mi persona especial has sido tú, Claudia. Te has portado genial y además has sabido ayudar a los compañeros cuando se sentían tristes o tenían alguna necesidad de alguna cosa. También has dejado la flauta o has ensayado con ellos para ayudarles. Eres muy creativa y muy amable. Sigue así. Esta semana me ha tocado una persona y eres tú, Carlota. He descubierto que eres una persona muy graciosa, simpática y siempre estás feliz y esa es una cualidad que pocas personas tienen. Cuando alguien está solo, por ejemplo, en el recreo, tú le ayudas. Y si, por ejemplo, se cae, tú le levantas el ánimo y le ayudas. Sigue así, Carlota. La persona que me ha tocado en esta semana ha sido tú, Marcos Hernández. Tú te esfuerzas mucho en los exámenes y también ayudas mucho a las personas. En el fútbol, una vez has ayudado a un niño a levantarse porque se ha caído. Te esfuerzas muy bien. Sigue así, Marcos. Esta semana mi persona ha sido tú, Amalia. Te has portado genial y además has tenido un montón de felicitos. Te has esforzado mucho en hacer las normas de la clase. Y además has sido una de las mejores corriendo en educación física. Te felicito por esta semana. Además, me has ayudado mucho y eres una de mis mejores amigas. Eres genial. La persona que me ha tocado en esta semana eres tú, Almudena. Durante esta semana me he fijado en todas tus cualidades que has tenido buenas y me he dado cuenta de que tienes mucha empatía por los demás y siempre estás preocupada por que todo salga bien. A veces hay que relajarse un poco, pero tú siempre estás para sacarnos una sonrisa. Te quiero, Almo. ¡Qué cosas tan bonitas nos hemos dicho! Eso sí que es estar en la gloria. Y vosotros también la podéis probar con vuestra gente. Y si os ha gustado, volvemos la semana que viene con más chuches para el alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!